La jurisdicción policial nuestra es el cuidado del entorno de los lugares náuticos y las rutas, sobre todo para que se circule con cuidado, prevención y sobre todo con no excederse en la velocidad y también ser muy cuidadoso en el consumo de alcohol. Así que en ese aspecto vamos a hacer pruebas con los alcoholímetros de algunas personas de forma selectiva de acuerdo a lo que el personal de tránsito considere que debe hacerse. Así que vamos a estar controlando mucho el tránsito para darle seguridad a todos aquellos que quieran pasarla bien a nuestros lugares náuticos. Doctor, hubo reunión en el departamento San Martín para limitar horarios, venta de alcohol por lo sucedido en el paraje, ¿no? Sí, ayer en la mañana a partir de las 9 nos reunimos en el paraje Santuario Seferino en la Mucurá con la Intendente, Juez de Paz, Fuerzas Vivas del lugar estuvieron presente también la cofradía de Seferino y hemos acordado que vamos a prestarle una especial atención desde el servicio policial durante los fines de semana y lugares de mayor aglomeración de personas para atender los requerimientos. Uno de los temas que se planteó fue el consumo de alcohol lo cual se va a hacer dentro de los límites que establece la legislación vigente el código de falta, horario, se va a controlar bastante para evitar desbordes o alteraciones. Esa es la idea, lo que planteó el Juez de Paz así que nosotros vamos a dar cumplimiento estricto a lo que disponga la justicia vamos a incrementar el personal el último hecho que ocurrió, muy lamentable por cierto habían pocos efectivos, fuimos sorprendidos así que ya a partir de este fin de semana imponemos un procedimiento más amplio, con mayor cobertura mayor presencia policial en el lugar para dar seguridad.